El Salón Náutico de Cantabria celebra su tercera edición en el puerto del Aredo. Del 11 al 13 de julio, los visitantes pueden conocer todas las novedades del sector a través de los 4.000 metros cuadrados de exposición con más de 150 marcas representadas y disfrutar de un amplio programa de actividades para todas las edades. En la mañana del viernes se realizó la inauguración oficial con la presencia de las autoridades que han apoyado desde el principio esta cita con el mar. Entre ellas se encontraba Eduardo Arasti, consejero de Turismo de Cantabria, Santiago Recio, director general de Turismo y Ángel Vega, alcalde del Aredo. Durante la visita pudieron conocer en primera persona cada uno de los expositores de la Marina Seca y las novedades que han podido verse en sus espacios durante estos días. Una de las actividades más demandadas del Salón ha sido el Paddle Surf. En esta ocasión se han organizado bautismos solidarios Telco Paddle Surf en los que los participantes aportaban 3 kilos de alimentos no perecederos para fines solidarios a cambio de una jornada de actividad en el mar. Uno de los grandes atractivos para los amantes de la navegación ha sido el mercado de embarcaciones de segunda mano donde se han podido encontrar más de un centenar de embarcaciones de vela y a motor. El Open Internacional de Pesca de Altura tuvo un único ganador en esta ocasión. La embarcación 1000 a 3 fue la única que logró conseguir una pieza de 16 kilos para la competición. El Salón Náutico de Cantabria se ha convertido un año más en el lugar ideal para conocer las últimas novedades del sector náutico y disfrutar de lo mejor que nos ofrece el mar. Ha sido una tercera división muy sorprendente para nosotros, aunque el número de expositores y el crecimiento ya preveía que iba a ser un avance, efectivamente un paso, la respuesta del público, que es lo que siempre es incierto, ha sido muy buena. No vamos a decir que hemos cubierto expectativas, sino que las hemos prácticamente doblado. Gracias. 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 Gracias.